Entonces vamos a escuchar a la vicepresidenta lo que decía precisamente refiriéndose a Podemos. Discursos populistas pues son fáciles de hacer, yo aquí le podría, puedo inventar muchas cosas y vender muchas cosas. Lo difícil es hacerlo, ¿no? Hacer reformas y yo creo que en España los ciudadanos están por las reformas y no por las revoluciones. Bueno, Enrique, tú lo que aportas es recibís firmados por, no sé si Pablo Iglesias directamente es su segunda, pero recibís que son, no tienen IVA, es decir, son recibís de dinero negro por el duro. Aparte de mi testimonio, que yo soy parte de ello, aparte de mi testimonio, pero para mí hay dos cosas yo creo extraordinariamente graves, ¿no? Lo primero, yo creo que a Pablo Iglesias no le debería de valer el y tú más. Él no nace para ahora, vistos todos los chanchullos, como programa político el y tú más, eso no sirve. La defensa que hace el sábado pasado en un programa de televisión del señor Monedero como empresario ejemplar porque no abre una cuenta en Suiza, o sea, es para hacérselo mirar. Yo creo que eso es lo más escandaloso. ¿Es cierto que a ti te indicaron cómo abrir, cómo canalizar el dinero hacia Suiza? Sí, cuando la comunidad europea dicta el embargo al régimen iraní, a mí me indican, los que le pagan a Pablo hasta hace nada, me indican que si quiero cobrar en Suiza. Eso y tal cual, y lo digo tal cual porque así ocurre. Y era la forma de saltarse el embargo, efectivamente. Pero para mí, y a lo que iba... ¿Y llegaste a cobrar en Suiza? No, evidentemente yo trabajo en Madrid, tengo una nómina, no tengo tarjetas black, hago información local. ¿Y crees que otros de los que recibían ese dinero, me refiero a iglesias y compañía, llegaron a... No valen mis creencias. Ahí no, por eso yo he pedido... ¿Tienes pruebas o no? Yo no tengo pruebas y no valen mis creencias, evidentemente. Yo estaba, yo soy testigo de conversaciones, pero evidentemente aquí no, yo no quiero entrar. Yo, como es, a cada mentira, documento, a cada mentira, documento. Bueno, y las cosas que puedo mostrar. La realidad es que a ti, la gente que te presenta a Pablo Iglesias para pagar esos programas, esa gente de Irán es la que te ofrece cobrar en Suiza. Igual que te lo ofreció a ti, se lo pudo ofrecer a otros. No, no, vamos, seguro. Eso doy fe yo de yo. Porque además es un sistema para ellos habitual. O sea, los regímenes internacionales o cualquier Estado puede pagar donde quiera. Claro. Eso sí, eso es un sistema, vamos, no están inventando la bombilla en ese sentido. Y yo soy testigo de, me lo ofrecen a mí y lo ofrecen a alguien más. O sea, ese es el... Pero a lo que voy, que es muy grave, todos los que pagamos en este país IRPF, que yo creo que somos prácticamente todos los españoles, es muy grave que asistamos a un chanchullo de quien iba a limpiar las casas de todos, a un chanchullo espectacular de manual, de crear una empresa, porque en dos meses tienen de beneficio, o tiene de beneficios más de 300.000 euros, 524.000 euros. Y crear una empresa para detraer al fisco más de 100.000 euros. Todos los que estamos pagando IRPF con mucho esfuerzo, yo creo que el insulto del señor Monedero, y más allá, la defensa del señor Iglesias cuando dice, es que la empresa está en España, no está en Suiza. O sea, hombre, me parece un insulto a todos los ciudadanos. A ver, Edurne. Sí, respecto a la campaña que decía Ricardo. No, a la campaña, déjame dar un dato. ¿Sabes quién va a dirigir la campaña de Podemos en Andalucía? El de la beca Black. El de la beca de la Universidad de Málaga, este que cobraba 1.825 euros al mes, mensualitos, que además en ese mismo comité directivo de Podemos va a estar el profesor Montero, el que le adjudica la beca Black sin cumplirla, estos son el comité de dirección de la campaña de los que quieren gobernar también en Andalucía. Con las becas Black, supongo, para ofrecer a todo el mundo. Igual, claro, usted tenga una beca, le pagamos 1.825 euros, su amigo se la da, y encima no cumple nada del contrato, porque el contrato exige 40 horas semanales presenciales. Bueno, pues este va a ser, Errejón, el director de campaña de Podemos en Andalucía. ¿Le pasará factura? Sobre la otra campaña, sobre la otra campaña, ¿va a pasar, decía Ricardo, hay una campaña contra Podemos o van a tener percepción de que hay una campaña? Bueno, si llamamos campaña a esto, tenemos que llamar campaña a lo que hicieron los miembros de Podemos durante los últimos dos años contra lo que ellos han llamado la casta política. Han pasado dos o tres años de acusaciones sistemáticas, de exigencia de limpieza absoluta y además de mensaje a los ciudadanos de que ellos tenían una limpieza total y una honradez a prueba de bombas. Y ahora en lo que estamos, yo no le llamaría campaña, sino en la comprobación de si realmente eso es así. Eso es lo que estamos. Estamos de acuerdo. Más estricta que hacia otros partidos. Es evidente. Y a mí me gusta. Y a mí me gusta. Más estricta tú que es. Y a mí me gusta. Pero los jueces son los que han intervenido con los partidos clásicos. Y si repasamos todas las declaraciones de Pablo Iglesias, Monedero, en los últimos años... Perdóname una cosa, Ricardo. ¿Tú crees que si a Pedro Sánchez... A mí me encanta que sea estricta, eh. ¿Tú crees que si a Pedro Sánchez se le hubiera descubierto que cobró 425.000 euros por una sociedad y que lo hizo de repente y que adujera que era de tal, ¿no estaríamos diciendo lo mismo? Habría dimitido. O de Mariano Rajoy, hombre, habría dimitido, pero los focos... Pero los focos están más puestos y además me parece justificado lo que tú dices. O sea, ¿por qué están más puestos los focos en poder? No les vale ni más. Yo creo que sí, eh. Que no están más puestos. Yo creo que sí, perdóname. Yo creo que están más puestos. Porque estamos desalucinando en colores. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos han hecho exhibición y han culpado, digamos, no solo a la casta, a todos los españoles. Prácticamente han dicho oye, es que sois unos... Es que sois todos unos corruptos. Y dice, oye, y vosotros... O sea, que está justificado.